Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente, escuchar esas risas. Más llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en algo, y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte, entre mis brazos, acurrucarte, entre mi pecho, y decirte la verdad. Te estoy cansado, de engañarme, pensando que te he olvidado, más ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas, que ahora me han fallido. No cabe duda, te estoy queriendo, como nunca quise así. Volver a verte, es la ofensión, que ahora me impide, hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz. No cabe duda, será en mi vida, ese día, el más feliz. No cabe duda, te estoy queriendo. No cabe duda, como nunca, como nunca, lo quise así. Volver a verte, es la ofensión, que ahora me impide, hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz.